Bienvenidos a Paralogía donde desentrañaremos los misterios más intrigantes del mundo, hoy vamos a explorar una de las teorías más fascinantes y controvertidas de la historia, la teoría de la tierra hueca, es posible que exista un mundo entero en el interior de nuestro planeta, acompáñanos en este viaje al centro de la tierra, la idea de que la tierra podría ser hueca, se remonta a siglos atrás, en 1692 el astrónomo Edmund Halley, quien descubrió el cometa Halley, propuso que la tierra podría consistir en varias esferas concéntricas y que incluso podrían estar habitadas por civilizaciones avanzadas, pero de donde viene esta peculiar idea, durante los siglos 17 y 19 la teoría ganó seguidores, John Cleve Symes, un oficial del ejército estadounidense, fue un ferviente defensor afirmando que la tierra tenía aberturas polares que servían como portales a su interior, incluso pidió una expedición para encontrar estas entradas aunque nunca se concretó, sin embargo la comunidad científica ha sido escéptica respecto a esta teoría, las evidencias geológicas y astronómicas como los movimientos sísmicos y la gravedad contradicen la idea de una tierra hueca, además exploraciones y satélites modernos han mapeado la tierra detalladamente sin encontrar pruebas de sus aberturas polares, a pesar de la falta de evidencia científica, la teoría sigue viva en la cultura popular, impulsada por libros, películas, testimonios de personas que afirman haber visitado mundos internos, algunos incluso creen que estas cavernas subterráneas podrían ser refugios de antiguas civilizaciones o bases extraterrestres, la tierra hueca también se ha vinculado con varias teorías de conspiración, algunos conspiracionistas argumentan que los gobiernos del mundo conocen estas aberturas y las ocultan del público, ¿podría ser esto verdad o es simplemente otra narrativa sin fundamento? Mientras la ciencia moderna continúa refutando la posibilidad de una tierra hueca, esta teoría sigue siendo un excelente ejemplo de como la mitología y la ciencia ficción pueden influir en nuestra percepción del mundo, nos recuerda a mantener la mente abierta pero también crítica, evaluando las evidencias antes de aceptar cualquier afirmación, pero déjame en la caja de comentarios tus conclusiones y opiniones, ¿crees que realmente exista la tierra hueca y que haya una entrada oculta para ingresar a ella o de lo contrario, si crees que esto es algo totalmente ridículo te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mi.